Es un partido para minimizar todos los errores posibles, porque con jugadores de tanta calidad del mínimo error te pueden sacar mucho partido. Va a ser un partido donde el nivel de concentración tiene que estar altísimo durante todos los minutos de juego y nosotros aprovechar esas flaquezas o debilidades que pueden tener, maximizarlas al máximo. Es un partido para, sobre todo, cometer escasos errores, nivel de concentración el más alto posible durante la mayor parte del partido y aprovechar las ocasiones que tendremos. Entonces, a partir de aquí, es un rival que te va a venir a jugar, que te ofrece espacio para correr a sus espaldas. Pues bueno, vamos a intentar jugarles también y aprovechar esa circunstancia que da jugar contra en los equipos del Barça. Sí, evidentemente el equipo, aunque el Barça no esté atravesando su mejor momento, es un rival difícil por las individualidades que tiene. Pero sí que es verdad, con las nuevas incorporaciones yo creo que hemos recuperado un poco más de esencia a Badel. Jugadores que han estado aquí y que querían estar, pues ya están con nosotros, con Aníbal y con Kler. Y bueno, muy optimistas porque el grupo tiene otra cara, tiene otra sensación, los entrenos, la gente en general. Pues bueno, y tenemos que empezar a confirmarlo, ¿no? Y qué mejor manera con el partido de mañana sumar los tres puntos. Tenemos muchas esperanzas en los partidos de casa. Yo creo que futbolísticamente hemos jugado muy bien. Los últimos partidos en casa, la sensación es buena. Hay un poco que pensemos que seamos más fuertes en casa. Sí que es verdad que pasa por lo de casa y por lo de fuera. Al final será muy difícil sumar los diez partidos de casa en victorias. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que tenemos que empezar en el de mañana y el de mañana tiene que ser el primero de otros tantos. No creo primero porque son chavales jóvenes. Yo creo que esa maldad o ese pensamiento todavía no lo tienen. Sí que es verdad que independientemente es un equipo que con la calidad de sus jugadores nunca es un momento bueno para recibirlos. Es decir, si están necesitados porque están necesitados y si están arriba porque están en un momento de forma extraordinaria. Sí que es verdad que a lo mejor no se esperaba encontrarse en esa situación ahora y bueno, puede ser que les perjudique. Pero una vez yo creo que pite el árbitro, se van a olvidar. Es un equipo con una calidad enorme de sus jugadores que quizá no están atravesando un buen momento y a lo mejor nosotros por ahí podemos aprovechar. Pero sigue siendo un rival peligroso que yo creo que al final saldrá de esa situación en la que se encuentra ahora. Las jornadas van pasando y ya empieza a valer todo mucho más. Y bueno, teniendo el partido que tenemos en casa con el rival que nos viene, yo creo que es el momento ya de sumar tres puntos y empezar ya a preparar las cosas. No quiero decir que antes no las hayamos preparado igual, pero sí que es verdad que ahora ya empieza una liga totalmente diferente después del partido del Betis, que quizá es nuestra liga. Porque bueno, si analizamos el presupuesto del Betis con el nuestro no podemos comparar mucho. Entonces bueno, el de mañana es un partido importantísimo para empezar a querer la permanencia. Mañana después del partido te lo comentaré si he dado con la tecla o no, pero yo creo que sí. Al final, lo que le gusta a cualquier entrenador es tener buenos futbolistas. Son buenos futbolistas y que a lo mejor por fisionomía y por físicos son muy similares, pero bueno, por la forma de jugar que nosotros tenemos y por las circunstancias y por la manera de que podemos combinar diferentes sistemas, yo creo que nos darán juego tanto para que tengan cabida los dos. Sobre todo también porque creo que le empatamos a Barça B a puntos, sería, ¿no? Sí. O sea, sería... Me fijo más, sinceramente, me fijo más en los puntos que en la clasificación, ¿eh? O sea, os lo digo sinceramente porque no me gusta mirar a la clasificación, sé los puntos que hay que hacer y los puntos que hay que conseguir. Evidentemente, sumando, sería una victoria anímica importante, porque bueno, sería otra vez volver un poco a la dinámica que llevamos en este 2015. Empataríamos con Barça B, sería un rival más que tendríamos en esa zona y que se uniría a la famosa fiesta de la que he hablado bastante. Y a competir, no nos queda otra, pero sí que es verdad, yo creo que de cara al equipo, al club, a la afición, a la gente, sería un paso importante sumar los tres puntos mañana. Sí que es verdad que otra vez a recordar viejos tiempos no... Por lo menos a mí personalmente no me gustaría, ¿no? Preferiría ponerme por delante del marcador. Pero bueno, hay que estar preparado para todo porque será un partido muy abierto, donde en cualquier circunstancia te puede costar caro, tanto en contra como a favor, ¿no? Entonces, bueno, yo espero anímicamente, el equipo ha pegado un cambio, es decir, es mucho más equipo. Yo creo que lo... Lo plasmó un poco en la segunda parte del día al Viñabanín, donde es una segunda parte que uno menos contra un equipo con el Betis, yo creo que el equipo estuvo bien, estuvo más que notable a nivel defensivo y la muestra, esa decencia de equipo que yo tantas veces he comentado con ellos que nos hace falta, sobre todo, si queremos competir. Y bueno, vamos a ver mañana cómo se van dando los acontecimientos, sobre todo en el marcador. En el mercado de invierno lo único que transmitía la dirección deportiva es las necesidades que yo veía para que el equipo tenía más que da menos opciones donde competir. La verdad es que han hecho un esfuerzo enorme para atraerlos, unos Aníbal y otro Skler, ya no cuento con el tema Benja. También es verdad que por parte del jugador han puesto mucho interés en venir, que también es importante. Y bueno, competir. Sabemos que son jugadores que no les falta ritmo de partido, pero que no han dejado de entrenar. Entonces, también es importante. Vamos a ver, vamos a ver. Hasta que no los metamos y veamos su rendimiento, no sabemos si están para 60, 70, 90 o para más. Pero de momento están entrando bien porque no han dejado de entrenar con sus respectivos equipos. Es verdad que es partido, no sé si para salir con todo, pero sí para empezar a darlo todo. Pues ya es complicado que se nos giren los partidos porque iríamos un poco a contra remolque a pesar de que todavía quedan muchísimas jornadas. Pero sí que es verdad que con el partido que tenemos en casa es un partido para, no sé si para salir con todo, pero sí para darlo todo.